Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. La Secretaría de Gobierno, Francia Elena Álvarez, confirmó que 158 mil millones de pesos asignará el Ministerio de Justicia para la construcción de la nueva cárcel, mientras que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios Auspec fijo recursos por el orden de los 7 mil millones para estudios y diseños del proyecto. Haciendo cumplimiento a los compromisos que adquirió como gobierno departamental de hacer las gestiones ante el gobierno nacional a raíz del Consejo de Seguridad, que el tema específico fue la situación de hacinamiento en el centro carcelario, ya hoy tenemos buenas noticias y es que la Ministra de Justicia se ha comprometido en realizar un cómpest para Barranca Bermeja que consiste en destinar para la construcción de la cárcel 158 mil millones de pesos. El proyecto parece tener más forma, pues desde el año anterior el gobierno local hizo entrega a la Auspec del predio La India, ubicado en el corregimiento del centro para la construcción del nuevo centro regional carcelario. Hay la orden desde el Presidente de la República de hacer la descongestión de las URI que están en el país, especialmente la de Barranca Bermeja. Entonces, pues esos son los buenos resultados, sabemos que el trabajo articulado y mancomunado nos da mejores resultados positivos y aquí pues agradecemos todo el compromiso que tiene el gobierno departamental con Barranca Bermeja. La compra del inmueble en la zona rural que tiene una extensión de 94 hectáreas aproximadamente tuvo una inversión de 3.600 millones de pesos.